La primera partida del año, a ver cómo funciona. Mezías, ¿os respondes ya al micro o te vas fuera de la escuadra? Voy a trompar de guard. Yo no puedo. Tengo... No tengo soporte. Cuando me vio, me... ¡Mozuelo! ¿Puedes responder a la radio que eres escuadrider y no se puede ser escuadrider sin micros? Pues no, por favor. ¡Mozuelo atacando! Hay que meterse en el bunker. Hola. Buenas, Felipe. ¡Mozuelo, respondes! Ahora mismo te llamo a un admin y te vas a tomar por el culo. Elige. Tira granadas por encima del bunker. Y nos metemos dentro. Parte de atrás. Tenemos ya la parte de atrás. Están detrás del bunker. No te lo puedo mancar. Estoy dentro. Puta. ¿Está matado? Hay dos ahí tumbados. Ten cuidado. Uno es un endgame. Y tenemos a MG a la derecha. No lo busques. No lo busques. No lo busques. Quédate ahí campeando. No lo busques. Tío, ¿qué eres MG? Ponte aquí y te plantas en el suelo. Plántate ahí. Espéralos. No lo busques. Si van a venir a ti. Bloodhunter. ¿Estás? Bloodhunter. Voy a tirar humo y voy a intentar salir, ¿vale? Ya para el año que viene eso. ¡La nava! El humo para el tanque. Ministros a la radio. ¿No tienes radio o qué, tío? No te pongas descualito si no tienes radio. Voy a ponernos un OP y dame un segundo. Bueno, esa. Si esta partida no va a durar más de 5 o 10 minutos. ¿Sí o no? Hostia. ¿Hay una escuadra? ¿La escuadra Jao? Ah, no. Vale, vale, vale. Acaban de cargar. Hostia, me salían todos fusileros. Nivel 1 y sin squad leader. Estamos tomando TV. Nada. Tiene un WN, tío. Sí, sí. WN, que no vaya nadie. Ya se lo dejamos para reyes y ya está. Hostia, es que... Es que... Cuidado, eh. Echadlo, por favor. Dale que sí, por favor. Dos 20 segundos, tío. ¿De dónde? Te lo había dicho. Sí, lo veo. Pero es nuestro. Pero no te creas, que ellos tienen el mismo problema que nosotros, ¿eh? Ellos ni siquiera están haciendo garris porque ya están perdiendo el otro punto y solo había un pavo. Tío, yo no sé por qué pasa estas cosas en los juegos. Lo has dejado bien aparcado, eh. Me está dando un jaleo y aturra, tío. El escipio dice... Dice, va el boy y pongo... Y pongo así y dice, pues me están haciendo vacío en mi squad. Pasamos al ataque, Tobias. Esto está bastante vacío, ¿eh? Yo aquí no he visto a nadie, ni camiones, ni nada, tío. Tengo aquí son los litros. Estoy escuchando un camión. Pues zúmbatelo. Porque yo tengo aquí tirados. Una polla, un pan... Un panzer. Lo mismo es, ¿no? Por la izquierda, por donde todavía han marcado rato esto. Cuidado con el guardia del ataque. Avanzar, por favor, avanzar. Cargaroslo. Oye, ese AMG es enemiga. Hay un puto de ese meruga aquí. Hay ese meruga detrás, tío. Tiene un sancho. Ahí va. Vale, vale, vale. Joder, ese no es un camión, coño. Hay una infidencia bastante gorda. Creo que sé que es. Ahí, ahí, supra, supra. A tu lado. Cuerto. Vamos, perdiendo batería. Vamos, que estamos capturando. ¡Tengo un tío con nieve al lado! ¡Un tío de nieve al lado! ¿Qué te queda? ¿De qué estáis? ¿De qué estáis? Solo estáis tres. Estoy... Estoy dando a hacer defensa perimetral también, que es el fantagarrín inglés. Voy a meterlo dentro del punto y ya estamos volviendo. Tomad posiciones en las casas, anda. No, espera, espera. Espera que entremos. ¡MG, MG, 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 campeado, vestida de nieve! MG campeando, vestida de nieve. Cuidado. Ahora, habrá que poner una sancho en la casa. Pero vamos, capturas, capturamos. Es una STG, todo el puto. Vale, voy a poner una. Cuidado, cuidao. En esa cochera hay uno. ¿Se ha hecho el puesto? Rusale, Rusale. Un buen cero. ¡Para atrás, para atrás! Sí, creo que ahí... Tengo un gas de aquí al lado. Voy a ver si lo quito. Cuidado, granada, Rade. Vale, me he puesto la kill, me he puesto la kill. Vale. ¿Camión? Vale, no, el tanque es nuestro. Necesito suministros aquí. El soporte está libre. La gente es la cochera que has dicho, Rade. Irá al punto, corriendo, corriendo, al círculo. Hora de quemar. Joder, de detrás, eh. Vale, vale, vale. Lo he escuchado, lo he escuchado. ¿Cómo será? Me marca el tío. Están pesados, tío. Están pesados. Y hay otro. Yendo por las verjas. Por aquí, salid en el OP. No salga ya en el Gary. Son tres. Aquí en esta casa hay gente. Los caminos, por los caminos. Hay que proteger el Gary. ¡Protege el Gary, Branson! Están tirando suministros en carretera. ¡Protege el Gary! Por tu zona hay uno. Matado a uno aquí, si lo veis. Creo que me lo he zoomado, creo que me lo he zoomado. Tiene gente en la casa. ¿En la casa? Gente en la casa, eh. Están entrando. Tienen aquí un tío... ¿Un Panzer? ¿Qué coña? Un conductor. Tengo que tener por aquí un Gary. Aguantad, aguantad. Esa de mi marca. Va avanzando. ¿Delta? No, vale. Vale. Irá a reparar seguramente al HQ. Está disparando. ¿O sois vosotros? No, no. El vehículo de Baker. Os tengo ya encima mío. Voy, voy. Me han pillado. Me cago en su puta vida. Me han visto. Sí. ¿Defendemos la iglesia? ¿Los de Fox? ¿Qué hacemos? Levanta el Gary ahí, si puede. No le veo, tío. Me expongo. Punto. Vale, está aquí. ¡Oh! Cuidado, cerca. Voy a poner semioruga, eh. Tobias. Adelanto el semioruga y me lo llevo ya al ataque, ¿vale? Que hemos encontrado un hueco por el norte. No, por culo. Un carreter quitado, marca George. Carretera en tres liza. Por ahí se puede, ¿no? Hay que plantar un Gary. Las dos comienzan el ataque al punto por el norte. Y coloco en el norte el semioruga. Me acaban de abatir el semioruga. Semioruga abatido. Sultano, Operator. Radar, tirar si podéis para el punto que estamos capturando. Dime. Un Gary enemigo destruido. Un poco complicado lo del centro. Si puedes colocar tu OP. Está campeado el OP. Nuevo Gary de ataque. Tomad las casas. Esta sobre todo. Vamos, Radar. A rushear esa casa. Están en la parte de atrás donde ha caído Raizak. Hace el cuatro aquí. ¡Tocapi! Adentro, rushearlo. ¿Dónde está? Perdemos carretero otro vez. Hay que tomar la calle parte izquierda. Hay que ir para la marca de movimiento. Hay que moverse para allá. Y ahí tenemos un tanque frontal. Nos disparan por la izquierda. Cuidado, operado. Estamos quitando los nodos de combustible. Y un garretón ahora que quita. Me voy a montar el Gary. Va a venir un Lux por aquí. Le quitamos el Gary. Le quitamos el Gary. ¡Joder, puta! ¡Buah! Tenemos enemigos aquí. Yendo hacia el punto. Me he hecho fuera. Me he hecho fuera. Estoy buscando Gary. ¿En serio? Sí. Busca el Gary por aquí. Por aquí. Estoy a 90 metros. Estoy a 90 metros. Dame tiempo. Lo marco como posible. Sí, hay bastante gente. Posible Gary marca DOG. Necesito a alguien en la marca de movimiento. Tenemos dos tanques. Dos tanques en el punto de defensa enemigo. Carretera de Bowman. Tenemos un Panzer y un Lux. Yo creo que están saliendo mucho del HQ. Puede ser que lo estemos campeando a alguien. Pero vamos. Bueno, también los tanques estarán tomando... Aquí hay un Gary enemigo. ¡Dale, Ryder! ¡Dale, dale! ¡Tómatelo, coño! ¡No, tío! Bueno, ya lleva uno. Está gobeado. Yo sultán directamente a infantería apenas veo, ¿eh? Estamos jodidísimos aquí en el Gary, ¿eh? Los del Opi no se dan cuenta que tenemos... ¿A dónde quitas el Gary que teníamos ahí? No jodas, ¿sí? Creo que mate un turbulante del tanque. No, ya hemos perdido la razón. Bueno, ¿qué haces, tío? Si es el Gary este... Si me cago en mi puta vida. Tío, tengo un ingeniero aquí, un tal Winston, construyendo barricadas alrededor de un Gary que no sirve para nada. ¿Opi nuevo? Buena. Reministro... Coño, se acaba de ver el Gary. ¿Dónde, coño, está? Tío, la grapadora, macho. Por aquí, por aquí, por aquí. Por ahí, por ahí, por ahí. Bate blanco. Coño, se ha visto el Gary, tío. ¿Dónde, coño, está? ¿He quitado el Gary? No, tío. Lo he visto, pero no lo encuentro. Vale, está aquí. Está aquí. En mi cuerpo hay uno, en mi cuerpo hay uno, ¿eh? ¡Garry está en mi cuerpo! El Gary está en el cuerpo de Delta. Está quitado, está quitado. Vale, hemos quitado el Gary. Pues ya está, yo creo que así ya tomamos el punto. He quitado tres Opis, creo, y luego estaba el Gary, ¿sabes? Estaba aquí y yo... Sí, sí, esto pinta allí allí. Vamos por culos del camión. Buena. ¿Tenéis munición para el bazooka? No hay. Pues, ¿cómo he visto yo el Gary? Ah, vale, claro, porque estaba aquí. Vale, vale, vale. Hostia, me he hecho la pichulio porque lo he visto y al bajar del camión, ¿no? GG, chicos. GG. Viene camión, ¿eh? Uy, lo que viene por ahí. Otros muertos, excepto el que conduce. Oh, veo de blanco. Atarle. Sí, hay uno de blanco. Es solo la primera, hay que tres de partido, Dios mío.